Yo has fina, fina, nunca habría imaginado que tú eres mi muerte de mi vida Me amo por partes, es lo importante, te despido siempre con usted que es importante Porque, que te ponga mujer a la tuerdo, lo cierto es que me muero, un desierto constante Feliciero nacido, vas a poder vivir, pero te operé con un desafío de vida Me fluí, la noche me fluí, gracias a mis semillas enseguida Me disfrutando de vida, con eso Dios, no hay una prueba Pido soltador encendrando en mi cueva, dale, y otra costilla a Emma Si todas te sobran para los pulmones que me quedan Siempre he sido sucio, pero no las treco Todas coleccionan traducción de tamperos Prefiero tres palizas en sello, tengo más delitas en el cora que en el felicero Tengo más delitas en el cora que en el felicero Pienso que fumó Cada vez me vuelvo más un año, quedo esas caminares de antaño En las que abuelo estaba en la cena de fin de año 2018 de linda, y me trajo con el bastardo llorando en un barco Pasan y pesan los años, cada vez se vuelven los grises, la fronera se repartan Pasan y pesan los años, ¿eh? Y me trajo con el flujo y el espejo, se va hablando con el mismo extraño ¡Gracias! ¡Gracias!